Estimados y queridos estudiantes, es para mí un placer nuevamente volver a saludarles, deseando que se encuentren bien junto a sus familias. Bueno, en esta guía de aprendizaje número 9, el objetivo es que ustedes deben crear trabajos de arte con propósito expresivo, personal y basados en la observación del entorno cultural. Bueno, ojo, creencias de distintas culturas, los mitos, los seres imaginarios, los dioses, las fiestas, las tradiciones y otros. Basándolos en ese objetivo, en esta oportunidad, ustedes deberán dibujar y pintar una escena que represente una fiesta religiosa que se celebra en el país, en la región o en la comuna. ¿Estamos claros? Por ejemplo, Santa Rosa, ahí mismo en Puente Alta, en Peleguén, la Virgen del Carmen, Quinta y el Coco, el día 16 de julio, etc. Y a nivel nacional, la Tirana, y las fiestas y tradiciones del sur de Chile. ¿Qué materiales vamos a utilizar? Bien, vamos a utilizar ahí, tal como lo dice, hojas de bloc, lápiz grafito, lápices de colores, goma de borrón. Bueno, y los implementos o los materiales que usted estima es conveniente para poder dibujar y pintar. ¿Estamos? Primero, van a preparar el lugar de trabajo. Van a recopilar el material de cual le he enunciado recientemente. Van a observar las láminas dadas por el profesor que aparecen más abajo. Van a investigar sobre fiestas religiosas. Investigar lo que yo les decía. Santa Rosa, la Virgen del Carmen, ¿por qué se celebran? ¿Ya? Dibujar una escena de lo investigado, de acuerdo a lo que ustedes recopilaron, ¿no es cierto? Investigaron. Van a dibujar una escena. ¿Ya? Esa escena, para finalizarla, la van a pintar. ¿Cómo va a ser la evaluación de la obra? Bueno, con todos los pasos que ya le he dado ahora. ¿Ya? Recominar material, observar láminas, investigar, dibujar, pintar. Todo eso va en la pauta de evaluación. Ahí tenemos algunos ejemplos, ya, algunos ejemplos de fiestas religiosas que aparecen ahí, ya, San Pedro, ¿no es cierto? Los cuasimodistas, la tirana, bueno, la Virgen del Carmen, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ustedes realizan la escena, de acuerdo a la fiesta religiosa, que han investigado? ¿Estamos claros? Muy bien. Algo muy importante, chicos. Este trabajo van a tener todo el mes de septiembre van a realizarlo. Por lo tanto, un día van a investigar, otro día van a recopilar los materiales, otro día van a dibujar, otro día van a pintar, ¿ya? Para que no se estresen tanto, vayan realizando el trabajo en forma pausada, tranquila. Para eso tienen bastantes días, ¿ya? Muy bien, pues, y al igual que los otros trabajos, una vez que tienen listo o trabajando, como ustedes quieran, me van a enviar una fotografía o un video, o lo envían directamente al establecimiento. Si lo envían directamente al establecimiento, la obra de arte que han hecho, le tienen que adjuntar, o sea, pegar, ya, de alguna forma, la pauta de evaluación que yo les mandé. Ustedes a esa pauta de evaluación solamente le ponen el nombre, ya, le ponen el nombre, y yo la reviso, veo la evidencia y se las devuelvo revisada con la nota que han sacado. ¿Estamos claritos? Muy bien, pues, estudiantes. Deseando nuevamente, o pidiéndoles que sigamos cuidándonos, le envío un cariñoso saludo a ustedes y a su familia. Nos vemos en la próxima clase.